Digo esto, desde los tres años él inició, desde los tres, wow, él inició a practicar el karate. A los 16 años descubrió la verdadera vocación, que era un artista de circo. Hoy nos viene a traer algo interesante acá, Apuesto por Ti, Ecuador. Él hace malabares, hace clown, hace acrobacias, hace absolutamente todo. Pero hoy en Apuesto por Ti, viene a jugarse, como nunca antes. Bienvenido, Mario Sánchez. ¡Fuerte el aplauso! ¡Opa! ¿Qué hice, po, chiquillos? ¿Cómo va la cosa? ¿Con chanarita? ¿Cómo va? ¿Pasa bonito, po? Aquí estamos, todo bien, acá llegando a Apuesto por Ti, a competir, a demostrar una prueba nueva, algo nuevo en el Ecuador y a jugármela toda por el programa. A jugársela toda. Oye, ¿Conquimbo o Coquimbo? Coquimbo. Coquimbo. La cuarta región de Chile. ¡Ah, lindo! ¿Usted conoce Coquimbo? Coquimbo, por supuesto. En Esmeralda le dicen Coquimbo a los pelados. Ah, ya. ¿Está Coquimbo? ¿Usted es Coquimbo? ¿Ve? Yo qué sé. ¡Oh, está coquimbo! ¿Usted ha ido a Coquimbo? Sí, por supuesto. Sí, porque ya no. Bellísimo. Aparte, mi hermano nació en Coquimbo, así que es más lindo todavía. ¿Cómo se le dice? ¿Coquimbeño o Coquimbense? Coquimbano. ¿Conquimbano? Coquimbano. ¿De dónde son de Coquimbano? Un dato curioso, que los piratas que estuvieron acá en Guayaquil hace tanto tiempo fueron los mismos que conquistaron Coquimbo. ¿Pero cuáles piratas? Los que están haciendo las películas. Los Sir Francis Drake, los piratas medievales ya. ¿Estuvieron acá en Guayaquil? Sí, pues acá dejaron la cola, quemaron todo, ¿no? ¿Este estuvo ahí? ¿Este estuvo ahí? Sí, sí, me trasladé, ¿cómo no? Ok, vamos, queridos amigos, es entretenido, ¿no? Me gusta que vengan, que podamos conversar de algo. ¿Cuántos años está ahí? ¿Cómo ha nacido la época? Hay que conversar un poco, hay que conocer a la gente y yo sé que es muy entretenida tu prueba, desde ya se ve. Yo pensaría que fue, vas a bailar el baile del tubo. ¿Lo has hecho antes, por si acaso has hecho de striptease en el tubo? Solamente, pero para mi esposo, no. ¡Qué bien! ¡Ay, eso es! La pregunta es, ¿cuántas esposas tienen? O sea, no ha sido para negocios. Una. Muy bien, listo, entonces. Vamos, Carolina, sí, llame a ella. Listo, vamos, la gente quiere ver un poquito de show en el tubo. ¡Uh! ¡Con el coquimbaro! ¡Eso! No me imagino esto, lo que pensaría la esposa en los bebés o eso, ¿no? ¡Guau! ¡Qué espectacular! ¡No puede ser! ¡Qué hinchatería la cosa, po! Ok, vamos a contarle a los apostadores, por favor, de qué se trata la prueba de esta noche. No es el tubo, ¿no? Esa en privado, ¿no? Ah, está bien, po. Vamos a contarle, po. Ya. Cuéntale a Ayaki, para su costellanía. Ayaki, bueno. Mi prueba consiste en que voy a subir el maestro chino. Voy a llegar a la parte de arriba, voy a quedar sostenido solamente con mis piernas y voy a servir la primera copa de vino. La sirvo, la dejo caer en caída libre y yo también caigo en caída libre junto a la copa. ¡No! Exacto. Después subo nuevamente, segunda copa, sirvo arriba, lanzo caída libre y atajo antes de que caiga y así consecutivamente la tercera copa. Esa es mi prueba y no tiene tiempo. ¡Usted está loco, compadre! ¡Guau! ¿Qué dice la Ayaki? Bueno, bienvenido a mi Chile maravilloso este Ecuador. Y la verdad es que ya me sorprendiste. Quiero ver tu prueba, quiero seguirme sorprendiendo. Te felicito. Muchas gracias por acompañarnos desde ya. Así que apuesto por ti. ¡Ciento setenta dólares! ¡Ciento setenta dólares! ¡Vamos! ¡Eso está bueno! ¡Ciento setenta lucas! Muy bien. ¿Con quién vamos a continuar? Vamos a hacerlo con Francisco Pilar Cotí. Mario, yo quiero saber primero, ¿cuántos metros hay exactamente en ese tubo? Seis metros, pero más la copa, deben ser unos, con toda la instalación. No, seis metros treinta. Seis metros veinticinco. Ok, tu prueba consiste en subir y bajar con todas las copas, ¿en dónde? ¿En la mano? No, es una caída libre, donde las copas yo las lanzo y yo también me lanzo en caída libre. ¿Pero qué? ¿Con las copas en la mano? La suelto. La suelto. La copa va cayendo sola y yo voy cayendo en el tubo. La cosa es que hay un momento en que yo atajo la copa y me freno antes de caer al suelo. Muy bien. Más o menos como un... Esto sí es extremo. Línea prueba, déjame decirte que... Un Benji sin línea. Yo apuesto por ti y por esta habilidad que tú tienes. Me gusta este, ¿no? Sí, sí, me gusta. 125 dólares. ¡125 dólares! ¡Muy bien! ¡Perfecto! Este es un espectáculo que puede apreciar usted en el Circo del Soleil y ahorita los televidentes y nosotros vamos a ver este espectáculo. Te felicito porque sé que tu motivación es tu hija y tu esposa. Mi hijo. Tu hijo, perdón. Pero vas a tener una hija porque sé que la vas a preñar. ¡Epa! ¡Ey! ¡Qué malo tiene! La va a embarazar. Suena más bonito. Ok. Va a gestar un bebé. ¡205 dólares! ¡205 dólares! ¡Muy bien! Llegamos a los 500 dólares, señores y señores. Increíble. Está buenísimo. Tu cuerpo... El mismo peso que tres copas de vino. Me parece impresionante. La física dice que es imposible. Vamos a ver si lo desafías y lo logras hacer. Mi querido amigo. Vamos ahí, pues... Vamos ahí, pues, Marito. Ya, vamos por Chile y Ecuador. ¡Vamos! ¡Un aplauso! ¡Vamos a arrancar, pues, entonces! Póngase en posición, por favor, mi querido amigo. Vamos a arrancar. Atención, Ecuador. No lo intentes ni con copas de agua ni con copas de la ciza en de plástico. Vamos a arrancar, por favor, Ecuador. Atención. Esto empieza en 3, 2, 1... 500 dólares. ¡Apuesto! ¡Por ti! ¡Vamos! Arranca. Es una prueba que no tiene tiempo. Pero nuestro participante, a pesar que tiene lluvia, que está en contra de él, de verdad... ¡Ojo! Cuidado y se le caen las copas. Se terminaría la prueba. Va a llegar. Llega hasta la parte superior. Pone la primera copa. ¡Listo! ¡Rico vino chileno! Dicen que es el mejor de Sudamérica. No sube en este momento. Está sintiéndolo correctamente. Esto es un profesional. ¡Vamos! Esta es la parte más complicada de la prueba. Va en caída libre. ¡Ay, no! Copa y Mario. Copa y Mario. Copa y Mario. En este momento... ¡Oh! Y logra la primera copa. Correcto. Ahora tiene que subir nuevamente. Se viene la segunda. Son 3. ¡Vamos, Ecuador! Todos hemos apostado por Mario. ¡Vamos, nuestro amigo! Está subiendo nuevamente. Eso. Correcto. Lo hace de manera perfecta y profesional. El hombre puede subir un árbol efectivamente. Fácil para él. ¡Ay, qué cariño! Quiere estar en la parte superior nuevamente. Va a servir la segunda copa de vino. ¡Vamos! ¡Qué rico vino chileno! ¡Vamos! Acompañando cualquier comida y hoy acompañando la mejor de las apuestas. La de apuesto por ti. Va por la segunda. Tiene que servirla al incómodo. Sin embargo, va por la segunda. ¡Atención! ¡Se lo vamos! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo hace! ¡No se le riega! ¡Ni una gota este hombre! ¡De un broma! ¡Vamos! ¡Vamos la tercera! ¡Ok! ¡Ahí está! ¡Vamos en el ascenso! ¡Vamos, querido amigo! El Ecuador entero está diciendo ¡Sí! ¡No puede ser! ¡Cuidado! ¡Se le cae! Tiene que hacerlo. Es correcto. Vamos, Mario. Mario Sánchez. Tiene directamente desde Chile. Hoy a romper o a crear un récord en el Ecuador. Llega hasta el momento de la parte superior. Va a servir la última copa. No se le puede regar ni una gota. Tiene que llegar al mismo punto donde hizo en las dos copas anteriores. ¿Será que lo logra? ¡Atención, Ecuador! Son 500 dólares. ¡Lo va a hacer! ¡Vamos! ¡Caé! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Prueba! 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 ¡Felicitaciones de Mario Sánchez representando a Chile! ¡Lito! Salud, buen vino chileno. Oiga, disculpe. Yo sé que es para mí con todo cariño del mundo. Pero se lo voy a pedir. Regálesela a Jackie Gaete. Jackie Gaete quiere disfrutar de un vinito chileno. ¡Salud! ¡Que viva Chile! ¡Que viva Ecuador! ¡Se ha creado! ¡Se ha instaurado! En el mundo una nueva marca. Un nuevo récord. Un nuevo reto. Un hombre que puede caer a la misma velocidad que una copa de vino. ¡Qué interesante! Imagínense si del cielo en vez de caer rosas para las madres cayeran copas de vino. ¡Felicidades! Mi querido amigo, ¿qué te puedo decir? Oye, estás totalmente loco, tostado, enfermo, maníaco. Nos encantó, ¿ah? Estamos todos un poquito locos. Ya quise desafiarme a mí mismo. Quise hacer una prueba de circo. Estamos acá en la locura y quería hacer algo bien loco para este programa. Para Apuesto por Ti. Le doy muchas gracias a los jurados, a la gente de todo el programa de seguridad, a toda la gente que se portó bien conmigo. ¿Te sentiste cómodo? Súper bien. Estoy hace dos días en Guayaquil y me he sentido súper bien. Genial. Esto es una familia. Mi querido amigo, una sola cosa. ¿Cómo se llama tu hijo? Mi hijo Julián y mi esposa Carolina. Bueno, Carolina y Julián, les vamos a regalar en este momento a nuestro amigo Mario un video con la hazaña que acabas de hacer para que se lo puedas mostrar una y mil veces. Y de esta manera le dirás, hijo, tu padre es un loco. Y vuela a la velocidad del vino. Dale, compadre. Gracias, son 500 dólares. Nos tomamos un vinito después a la salida. ¡Fuerte el aplauso! Esto es increíble. ¿Qué le puedo decir? Señoras y señores, como siempre, qué honor poderlo presentar. Esto se ha puesto por ti. Continuamos con más. Sí, aquí tu habilidad tiene tensión. ¡Venimos! Parece que va a llover. El cielo... ¡Ay, no! El cielo... ¡No! Ya Mario ya está todo mojado y empapado. Bueno, pero eso no nos quita la celebración. ¡Ganaste, Mario! Ganamos por fin. Así contra lluvia, viento y mareo ganamos. Quiero agradecer también a TC, mi canal. Apuesto por ti, por la prueba. Quiero mandar unos saludos también al Circo Social de Quito, a la familia Bustos Cabrera. Un beso inmenso para todos ustedes, de parte de todos los que hacemos apuesto por ti. Y bueno, ¿qué vas a hacer con el dinero? Cuéntame. Bueno, era por un motivo bien especial. Mi mamá está en Chile, entonces con toda la plata que me gané ahora es para un pasaje de ida y vuelta, para que venga ahora mi viejita, a su nieto, a Julián y bueno, a la familia, a compartir. ¡Ay, qué lindo, qué lindo! Y pues bueno, ya que ganaste las copitas de vino y todo, le dices una, Jackie, ¿por qué no me invitas una copita de vino? ¡Quieres que traiga el vino, por tan rico, por cuenche tenido! Vamos a tomarnos el vino, te parece una copita. Sí, porque ahora que mi mamá viene de Chile, entonces le digo que traigo unos vinitos de allá. ¡Ah! Sería perfecto, lo compartimos con todos los depuestos por ti. ¡Dame un abrazo! ¡Mogémonos todos! ¡Ganas! ¡Ganas! ¡Vamos Chile!